El encanto de la quinta región lo encuentras en Barrio Parque Curauma de Inmobiliarias Cenexco. Un proyecto residencial con múltiples accesos y orientado a la familia con amplios y modernos departamentos de 46 a 61 metros cuadrados. Con cocina full equipo, excelentes terminaciones y zonas de esparcimiento para todas las edades. Barrio Parque Curauma está inserto en un entorno natural rodeado de importantes servicios y cercano a la relajante Laguna de la Luz. Compra en verde desde 1,355 F y si reservas antes del 30 de septiembre, te llevas dos increíbles bicicletas Trek para que salgas a conocer los encantos de Curauma desde el primer día. Elige una experiencia de vida única en Barrio Parque Curauma de Inmobiliarias Cenexco.